Grandes cambios climáticos Cambio climático es una modificación del clima a escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros meteorológicos, temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad, etc. en teoría, son debidos tanto a causas naturales, como antropogénicas. Cambios ambientales causados por causas internas y por causas externas Las causas internas son provocadas por las uniones y divisiones de continentes, los ascensos y descensos del nivel del mar, la actividad volcánica, la aparición o extinción de especies. El cambio ambiental más importante fue producido por la introducción masiva de oxígeno. Gracias a la fotosíntesis, las causas externas están provocadas por los cambios climáticos que han generado grandes extinciones, los volcanes de la órbita terrestre, los impactos de meteoritos y por las variaciones solares. Glaciación Una glaciación es un periodo de larga duración en el cual baja la temperatura global del clima de la Tierra, dando como resultado una expansión del hielo continental de los casquetes polares y los glaciares. Glaciaciones Antes la temperatura media de la Tierra era muy superior a 15 grados centígrados. Los cambios climáticos tuvieron gran importancia en el cuaternario. Periodos Los más templados se denominan interglaciares mientras que los más severos son los períodos glaciares en los que hay amplias zonas cubiertas de hielo y bajas temperaturas. Extinciones en masa En toda la historia de la Tierra ha habido muchas especies extinguidas en poco tiempo. Se calcula que ha habido 5 extinciones en masa. Dos de ellas son, el Paleozoico, donde hubo una extinción de, un 80% de especies marinas y un 70% de especies terrestres. Esto fue producido por varias causas, por el cambio climático, la actividad volcánica intensa y por el impacto de un meteorito. Esto se produjo hace 65 millones de años. En el Mesozoico hubo otra gran extinción. En esta desaparecieron la mitad de especies de plantas y animales. Y los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra. Las aves no se vieron afectadas. La hipótesis más aceptada como causa es la colisión de meteorito de 10 kilómetros de diámetro. Otros investigadores piensan que la posible causa fue los cambios generados por gran cantidad volcánica. Como anécdota, si el ser humano continúa por el camino por el que está yendo podríamos producir la sexta extinción en masa. Calentamiento global y pérdida de la biodiversidad. La especie humana, antes ha producido cambios climáticos. Después, puede producir alteraciones importantes. Sobre todo por deforestación y por consumo de combustibles fósiles. Las primeras consecuencias son la elevación de la temperatura media del planeta, la pérdida de la biodiversidad, la extinción de especies de gran magnitud. Todo esto puede producir lo que denominamos sexta extinción y la produciremos nosotros. Test. 1. ¿Qué tipos de causas producen los cambios ambientales? Causas internas y causas externas. Causas superficiales y causas externas. Causas superficiales y fotosíntesis. 2. ¿Cuándo tuvieron lugar los cambios climáticos de especial importancia? Proterozoico. Cuaternario. La A y la B son falsas. 3. ¿Cuándo tienen lugar dos de las extinciones en masa nombradas anteriormente? Paleozoico y Mesozoico. Cenozoico y Mesozoico. Arcaico y Proterozoico. 4. ¿Cuáles fueron algunas de las primeras consecuencias del calentamiento global? Deforestación y elevación de la temperatura media del planeta. Deforestación y evaporación masiva de agua. Pérdida de la biodiversidad y elevación de la temperatura media del planeta. ¿Cuál es su propia? pilotada la descended olursa. ¿Cuál es su propia? Más del